Un saludo muy especial para todos ustedes y sean bienvenidos a un encuentro más en este camino en el que vamos formándonos para precisamente ser esos actores comprometidos y eficaces en hacer de nuestras parroquias, de nuestros centros de culto espiritual, en nuestros colegios arquidiocesanos, un lugar seguro para todos. Y seguimos contando con una presencia, una colaboración muy importante y precisamente es desde la Fiscalía General de la Nación. Hoy nos acompaña la doctora Gina Piedad Ibáñez, fiscal, 27 años trabajando en la Fiscalía, más de 10 años de experiencia en todo el tema de los delitos sexuales, que vendrá a ayudarnos a entender muy bien toda esta dinámica. Porque muchas veces, doctora Gina Piedad, nos encontramos con situaciones en las que nos vamos a extremos. Hasta este momento, digámoslo así, estamos despertando esta sensibilidad social, pero antes veníamos en una cultura donde simplemente estos delitos sexuales se quedaban callados y había como una gran indiferencia, cosas verdaderamente aterradoras. Uno dice, ¿cómo es posible este tipo de situaciones? Pero tampoco nos podemos ir a otro extremo. Yo entiendo que es un miedo natural, pero si aprendemos a ver el tema en la dimensión que es, no nos vamos a ir al miedo total donde muchas veces dicen, no padre, entonces lo mejor es no tener acólitos, no tener niños. Y eso es imposible, porque lo que precisamente el Papa Francisco nos ha llamado es a esa cultura del buen trato. Si nosotros vamos despertando esa cultura, no tenemos que irnos a ninguno de los dos extremos y sabremos siempre reconocer en nuestros niños, jóvenes y adolescentes la riqueza, el futuro que representan, no solo para la sociedad, sino también, doctora, para nosotros como creyentes, como iglesia. Entonces, los invito para que sigamos teniendo esa buena actitud. Vamos hoy a enmarcarnos en todo el ámbito jurídico, en la parte legislativa y en las rutas de atención. Recuerden que si hay dudas, el chat estará abierto para que ustedes las formulen, para que nos puedan expresar qué cosas quedan claras, qué cosas no. Y recuerden, la clave de esto es que sigamos compartiendo con las personas que están a nuestro lado de tal manera que esta cultura del buen trato crezca en nuestra iglesia. Entonces, doctora Gina Pidad, bienvenida con nosotros hoy. Gracias, padre. Y muchísimas gracias por la invitación que se hace a través de la iglesia a la Fiscalía General de la Nación, reconociendo precisamente que somos puntos claves de colaboración en todos estos aspectos, no solamente en delitos sexuales, sino en todo lo que está en marco de la justicia. Y en ese sentido, entonces, le doy las gracias a ustedes, igualmente a las personas que nos van a escuchar en esta transferencia de información. Igualmente estamos atentos a cualquier duda o si nos requieren igualmente para cualquier otro aspecto desde el punto de vista legislativo, que también hace parte de los delitos sexuales. Y igualmente tenemos grandes profesionales dentro de la institución que pueden colaborar con conversatorios en ese sentido. Y es muy importante, y ojo muchachos, les pido el favor, esa comunicación también de ustedes como delegados con mi persona. Recuerden las dudas que tengan, los aportes. La oficina está abierta para que se acerquen, para que podamos plantear, para que podamos resolver dudas. Y qué bueno también saber que, de acuerdo a las preguntas que ustedes nos manifiesten, sabremos que tenemos, pues, contamos con una valiosa ayuda de personas que están a la altura y que conocen muy bien el tema y nos pueden colaborar de una forma sorprendente. Gracias, padre. Así es. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el marco jurídico de los delitos sexuales nace como principio desde la misma Constitución Nacional. El artículo 44 de la Constitución Nacional nos indica que la familia, la sociedad y el Estado somos los responsables de estos niños, niñas y adolescentes en la vulneración de cualquier delito o de cualquier, puede ser, explotación sexual, delitos sexuales, puede llegar a ser también la explotación laboral, también tiene que ver con el estudio, con la salud, con cualquiera, donde un niño o niña o adolescente se vea vulnerado en cualquiera de sus derechos que se tiene, somos responsables nosotros. Cuando decimos que somos responsables es precisamente que quien tenga conocimiento de cualquier clase de explotación en un niño o de cualquier clase de abuso sexual, necesariamente tiene la obligación legal y constitucional de ponerlo en conocimiento de las autoridades. Y por eso, doctora, es muy importante también en la iglesia esta corresponsabilidad, porque no solamente somos responsables al momento de denunciar, como iglesia queremos ser responsables es en la prevención, en que vamos tomando conciencia, en que vamos formando, por nuestras parroquias pasan muchísimas personas, pasan padres de familia, niños de primera comunión, jóvenes de confirmación, grupos juveniles, otros grupos infantiles, personas en estado de vulnerabilidad, porque también son delitos que pueden, a los que ellos pueden ser víctimas de esas situaciones. Entonces, si todos nos hacemos responsables, no solamente en la denuncia, sino también en la prevención, que es la tarea principal de estas personas que nos están viendo en este momento, yo creo que vamos a crecer enormemente en ese compromiso. Sí, ese es un compromiso y un trabajo que tenemos que hacer desde las familias, desde las familias de esos niños, niños y adolescentes, y desde las familias de esas personas vulnerables que asisten a cualquier evento, en el caso de la iglesia, como dice usted, que van a hacer un curso de primera comunión, un curso de confirmación, o que quieren colaborar con la iglesia en la lectura, la palabra, que también quieren colaborar cuando reciben las ofrendas, los que quieren tener un vínculo con la iglesia porque quieren conocer a sus sacerdotes, porque quieren conocer el interior de la iglesia por algún llamado interior que tenga. Entonces, ese es un compromiso que en el evento de ustedes, en el caso de ustedes, lo tienen porque de ahí pueden nacer las vocaciones. Entonces, al nacer esas vocaciones, si nosotros empezamos a prevenir y vamos a dar un buen ejemplo a esos niños, niñas y adolescentes, pues entonces estamos llamados a dar un buen ejemplo, así como el que tiene un buen hogar quiere ser un buen padre de familia, porque yo tuve una buena mamá y un buen papá, yo también quiero ser un buen sacerdote o una buena religiosa porque tengo el recuerdo de mi infancia, en el que tuve un buen sacerdote en mi iglesia, porque tuve unas buenas religiosas que me formaron en mi educación primaria, secundaria, porque tengo esos buenos recuerdos de formación. Cuando se tienen esos buenos recuerdos en la formación es cuando nosotros podemos dar ese ejemplo y podemos obtener unos buenos resultados que son buenos seres humanos integrales donde quieran presentarse, sean en una profesión o sea igualmente dentro de la iglesia. Y eso, doctor, es muy importante, es una cosa muy especial. Yo en este momento estoy recordando cuando era niño joven, que era monaguilla en mi parroquia, teníamos adultos maravillosos que nos cuidaban, que estaban pendientes de nosotros y es muy bonito ver cómo en las parroquias en esta corresponsabilidad vamos teniendo personas que de verdad nos preocupamos por ese buen testimonio de fe. Es que en la comunidad nosotros hablamos de la caridad, del amor de Cristo y ese amor se ve reflejado en el cuidado de todos, pero de manera especial de los más débiles. Ya Jesús lo había dicho en el Evangelio, hay del que escandaliza a uno de los más pequeños. Es una, digámoslo así, es una invitación para decir es que todos debemos dar ese buen testimonio y cuando hay un buen recuerdo y cuando hay un buen testimonio, pues la iglesia se convierte en una familia, en una familia segura para todos. Me hizo recordar también mi infancia, yo tengo muy buenos recuerdos del sacerdote cuando yo fui catequista, inclusive fui catequista, estudié en la universidad católica y tengo los sacerdotes con los que siempre me confesé, tengo muy buenos recuerdos, lo mismo de las religiosas, ¿cierto? Porque yo me eduqué con religiosas, entonces nunca me hablaron de un tema específico, pero ahí donde yo me doy cuenta con el transcurrir del tiempo y es que el ejemplo es el que construye, más no las palabras que se dicen, porque si yo hablo mucho de algo y no doy un ejemplo, no estoy construyendo. No nos ganamos nada. No nos estoy construyendo, es a través del ejemplo, ahí donde estamos llamados a que dentro de nuestra iglesia demos ese ejemplo. Muy bien, doctora. Entonces, seguimos con este marco jurídico de los delitos sexuales. El marco jurídico de los delitos sexuales está establecido, padre, está establecido en el Código Penal, ¿cierto? Y desde el artículo 205 y siguientes está establecido ese marco jurídico de qué son los delitos sexuales. ¿A qué le llamamos nosotros delitos sexuales? ¿Cómo podemos establecer? Cada artículo tiene un nombre para llamar e identificar una clase de delito sexual. Pero vamos a los términos, lo que tenemos que nosotros, a lo que son los conceptos de las palabras que están señaladas dentro de este marco jurídico. Tenemos que en Manizales, propiamente en Manizales, tenemos cinco fiscales de delitos sexuales. Cinco fiscales que conforman una unidad que se llama CAIPAS, CAIPAS, que es la unidad de delitos sexuales, que se llama Centro de Atención para Víctimas de Abuso Sexual. Esa unidad está conformada, padre, para efectos de la ruta de atención, está conformada y está ubicada en el edificio antiguo Inurbe. Y ahí está una unidad de CAIPAS del ICBF. Hay una unidad de CAIPAS del CTI, que son investigadores. Hay una unidad de CAIPAS de la SIGIN, que son investigadores. Y hay una unidad de CAIPAS que somos los fiscales con nuestros asistentes. ¿Esto para qué? Como los delitos sexuales son delitos de la intimidad, que no se van a publicar ni se van a contar a todo el mundo. Entonces tenemos gente profesional, precisamente como psicólogos, trabajadoras sociales. Tenemos igualmente el personal de la policía judicial, está conformado también por psicólogas. No son personas que sean ajenas a esta clase de comportamientos. Gente especializada que igualmente tiene la atención de estas presuntas víctimas, porque siempre hablamos de presuntas víctimas y presuntos responsables, hasta que un juez no los declare responsables de un delito. ¿Cierto? Para nosotros siempre hablamos de presunción. Entonces, en ese sentido, esa ruta de atención está conformada, en principio, por esos investigadores. ¿Cómo trabajamos nosotros? Para que las personas que nos escuchan tengan conocimiento. Nosotros hacemos turnos. No siempre le toca al mismo fiscal, no siempre a la misma policía judicial, ni a la misma defensora de familia. Sencillamente, hay unas semanas que nos rotamos. Nuestros turnos comienzan de martes a 8 de la mañana y lo entregamos al martes siguiente a las 8 de la mañana, con fines de semana. Es decir, que estamos 24-7. La policía judicial igualmente trabaja. Una semana trabaja el CTI, la semana siguiente trabaja la SIJIN. Así nos vamos, ellos también se van rotando. Y como son varias personas de un grupo de CTI de la SIJIN, no siempre están de turno los mismos. También hay una rotación de ellos para porque son 24-7, a la hora que llamen, debe igualmente estar esa disponibilidad, que es en forma inmediata. Los casos ingresan a la fiscalía. ¿Cómo llegan al conocimiento nuestro un caso? Los casos ingresan ya sea por salud, porque llegan a un centro médico, a una clínica, a un hospital. Llegan a manifestar que los papás o la misma persona me acaban de violar o una mamá me acabo de dar cuenta que encontré en el celular una conversación o encontré algo. Entonces llevan las niñas o los niños al centro médico y el centro médico activa el código FUCSI. El código FUCSI es el que es un delito sexual y hay que darle prioridad por cualquier de los medios. O sea, que es muy importante que tengan claro eso. Cada vez que se lleve a un centro médico una persona en la que haya manifestado un delito, que sea víctima de un delito contra su integridad en la parte sexual, tienen que decirlo inmediatamente para que puedan dársele la atención que se merece con la importancia y la velocidad, digamos, lo del asunto. Claro, entonces en ese sentido el código FUCSI aquí implica que ellos llamen inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación porque la única entidad que está encargada de investigar esos delitos es la Fiscalía General de la Nación, solamente que no llega por distintos medios. Por eso no hay una ruta establecida como decir primer punto, segundo punto, tercer punto y no podemos pasar al cuarto sin que se haya desarrollado el primero. No, esto varía de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurran unos hechos y de dónde venga la información. Entonces puede ser de un centro médico, puede ser también en una verificación de derechos y garantías porque el colegio envió una nota a los papás que la niña tiene que ser llevada a una verificación de derechos y garantías porque está diciendo muchas mentiras en el colegio o porque era no tan distraída o porque no está llevando a las tareas. Entonces hay un llamado, son las alertas entonces bajo esas alertas puede ser que el mismo colegio nos informe aquí pasa algo, ¿cierto? Y lo mismo pasa con bienestar familiar o también pueden ser los anónimos que llegan a través de la línea 123 tengo una vecinita que me dijo esto y esto y esto, vivo en tal parte no doy mi nombre. Aquí lo que nos falta a veces es el compromiso nadie quiere decir nada porque nadie quiere verse involucrado en el proceso penal, ¿cierto? Lo que nosotros siempre les decimos y muy importante que lo tengan en cuenta es que no necesitan ustedes preguntarle o llegar al fondo del caso porque nosotros solamente necesitamos es que nos reporten la investigación, ya la hacemos nosotros. Eso es otra cosa muy importante porque muchas veces las personas por miedos o porque dicen no, es que no me consta pero sería muy bueno que ahora en una sana conciencia eso es lo importante en una sana conciencia que no va a ser tampoco una imprudencia en él pero cuando de verdad hay señales donde usted dice venga, este menor deben mirar qué está pasando pues que se pueda se pueda activar ese canal de información. Sí, entonces tuve conocimiento que la niña me dijo esto no sé si habrá pasado o no pero me dijo esto hagan ustedes la investigación, ¿cierto? Entonces eso es lo importante saber que nosotros nosotros no necesitamos una denuncia penal no necesitamos una declaración bajo la gravedad del juramento donde usted se compromete como si fuera un testigo presencial de los hechos, no lo que nosotros necesitamos es que nos informe que la investigación nos encargamos nosotros porque los delitos sexuales son delitos que no se investigan de oficio no requieren una denuncia no requiere una denuncia por parte de nadie entonces nosotros los investigamos de oficio son delitos que sencillamente llegan al conocimiento por distintas vías por salud por el ICBF por la línea 1-2-3 por un colegio porque nos informen a través de una carta de una carta que nos llega y de ahí parte de la investigación iniciamos la investigación ¿cierto? entonces no necesitamos que alguien se haga responsable de algo que no ha visto sencillamente de lo que tenga conocimiento y a partir de ahí iniciamos lo que es la investigación con esos cinco fiscales así como trabajamos entonces a nosotros nos llega el conocimiento y miramos lo que son las rutas de atención dependiendo del caso como nos llegue porque no todos los delitos sexuales llegan con una violación o con una penetración o con evidencia de sémino, sangre no hay delitos sexuales y la mayoría de los que ocurren en nuestra jurisdicción son más delitos que no dejan una huella externa física o sea, no nos dejan una herida no nos dejan pero hay unas huellas que son internas que son desde el nivel psicológico y que no se pueden en ocasiones se ven desde ya esas consecuencias como también en el transcurrir del tiempo que también las podemos llegar a ver o sea es bien compleja esa situación lo que tiene que ver con esos delitos que no dejan una huella física sino que la huella es psicológica dentro de ese marco entonces podemos decir que estos delitos sexuales que están desde el artículo 205 tenemos varios aspectos uno es que entramos a investigar los delitos cuando las víctimas son menores de 14 años son menores de 14 años hay unos delitos que encajan cuando los niños son menores de 14 años cuando los hechos se cometen en menores de 14 años otras que son mayores de 14 y igualmente menores de edad ¿cierto? y otras que son las que se hacen en los mayores de 18 años otras que son con las personas que por su naturaleza están en incapacidad de resistir un abuso independientemente de la edad que tenga hablemos de una niña paralítica por ejemplo que no puede moverse hablemos de un adulto que sea un sordo mudo como grita como se expresa frente a un abusador en ese momento esas son las personas que están en incapaz de resistir una clase de abuso sexual o una persona que tenga una discapacidad funcional o psicológica grave que esté medianamente grave entonces no tiene esa capacidad yo me aprovecho de esas circunstancias y precisamente cometo esa clase de delitos y los otros son los que yo pongo en esa condición ¿cómo los pongo? porque le doy una bebida porque me aprovecho que está borracha o esté borracho o porque tengo un estado de vulnerabilidad me aprovecho de una situación de un retardo mental leve no tan grave sino más bien leve o me aprovecho de una circunstancia que está dormida que está dormida el dormir profundo es un estado precisamente de inconsciencia y al aprovecharme yo de ese estado de inconsciencia puedo cometer uno de los delitos sexuales que también está descrito en el código penal esas son las circunstancias que tenemos que tener en cuenta en las víctimas es decir que sean menores de 14 años mayores de 14 que son todavía menores de edad ¿cierto? y menores de 18 los que son mayores de 18 años que ya son personas adultas y que puede pasar un delito sexual estamos hablando de personas comunes y corrientes los que son incapaces de resistir por su naturaleza porque así llegaron a este mundo porque o por un accidente están bajo esa circunstancia o los que yo pongo en esa circunstancia en estado de incapacidad esos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta y que podemos entrar a vislumbrar cuando nosotros empezamos a ver esa niña quiere parece que tiene un retardo o de pronto es un menor de 14 o un mayor de 14 entonces que tenemos que tener aspectos fundamentales para hacer la que la estructura del delito penal hay elementos estructurales del delito penal y uno de esos elementos estructurales del delito penal son estas condiciones de donde yo debo partir primero para poder hacer una correcta adecuación típica del delito que es muy importante esta parte uno a veces cuando uno no tiene un buen conocimiento de la ley uno piensa que de pronto es que alguien se sienta a imaginarse las situaciones y tiene una creatividad enorme desafortunadamente todas estas valoraciones terminan siendo consecuencia de lo que se vive como se va viendo precisamente que a veces desafortunadamente se dan en estas circunstancias y eso obliga a que la autoridad tipifique entonces es muy importante esa parte dentro de esos elementos estructurales del tipo entonces también tenemos que tener en cuenta los conceptos porque los conceptos siempre son diferentes si usted entra por ejemplo por un caso de un tocamiento en las áreas genitales a una clínica el formato que ellos tienen no hablan de los mismos conceptos nuestros todas las instituciones manejamos conceptos distintos ellos pueden hablar asalto sexual dentro de la parte médica ¿cierto? entonces es muy importante tener en cuenta los conceptos ¿cierto? ¿por qué? porque los conceptos son los que también nos determinan a qué tipo penal ya hicimos un primer ejercicio que es el elemento estructural del tipo penal para acomodar la víctima en uno de los artículos ahora vamos a ver qué pasó con esa víctima ¿cierto? si hubo fue una violación si lo que hay es un acceso carnal violento si lo que hay es un acto sexual violento si lo que hay es un acceso carnal abusivo con menor de 14 años si lo que hay es un acto sexual abusivo con un menor de 14 años si lo que de pronto hay ya podemos hablar de explotación sexual de demanda de explotación sexual de pronto pornografía ya bajo todos estos elementos estructurales ¿cierto? si es un delito que es en una persona puesta en incapaz de resistir o de una persona que es incapaz de resistir por sí sola entonces miremos esos conceptos padre perdón doctora es muy importante yo creo que en este punto yo creo que nos vamos a llevar tal vez los dos programas porque es muy importante clarificar estas cosas en el concepto todavía uno encuentra gente que piensa que el delito sexual solo entre comillas es lo que llamamos violación si no hay violación no hay nada y resulta que es que hoy tristemente por decir algo podemos encontrar personas que cogen a los menores de edad y que los meten en el mundo de la pornografía o de la prostitución para ellos beneficiarse y lucrarse a partir de eso entonces uno puede decir venga ahí no hay un acto de violación digámoslo así como nosotros normalmente lo manejamos pero es un delito es un delito que afecta en la dimensión sexual a nuestros menores entonces no se asusten muchachos porque van viendo estos conceptos pero en la medida en que los comprendamos vamos a entender muy bien lo importante hay que entender es que el legislador cuando creó estos delitos sexuales lo que creó fue específicamente que un menor de 14 años un menor de 14 años no tiene la conciencia desarrollada para dar su consentimiento al decir tener una relación sexual encontramos no pero es que la niña tiene 13 años y yo quise y dijo que sí ella dijo que sí pero tiene menos de 14 y cuál es la razón de ser es no despertar la libido sexual a la temprana edad eso fue lo que estudió el legislador no expongamos a nuestros niños niñas y adolescentes a un despertar sexual tan temprano porque qué vamos a construir entonces entonces ese fue el sentir del legislador y el despertar sexual no solamente viene por los tocamientos o por un presunto acceso el despertar sexual también viene por los ojos por lo que me pongan a ver por lo que yo veo el despertar sexual también me entra por el oído me hablan y me dicen y un menor está expuesto precisamente a que se le despierte esa libido sexual ya sea por los sentidos por los ojos por el escuchar por el hablar sí porque estamos en una cultura también donde no pone límites entonces delante del que sea se van echando lo que nosotros llamamos chistes verdes que son de contenido sexual y venga lo escucha cualquiera y ahí hay una cosa también muy grave o películas claro porque es que cuál es el problema el problema es que estos niños van creciendo se les despierta esa cuestión toda esa dimensión de la sexualidad pero después los papás o después las familias son las que dicen pero qué pasó y es muy importante padre porque por ejemplo un papá a veces hablemos de un papá X le deja que el niño esté viendo con él determinada película sexual y su propio niño que se despierta se le va despertando esa libido sexual puede empezar a tocar a su hermanita ¿por qué? porque se le despertó la curiosidad el niño no tiene ese dolo hablemos de un niño de 7, 8 años no tiene ese dolo de hacerle daño a su hermanita pero le está despertando el papá la libido sexual él no tiene ánimo de dañar a su hermanita pero como se le despertó ya tiene la curiosidad no solamente de ver sino de tocar y de sentir porque me gustó lo que yo vi cuando estaba viendo mi papá la película a mí me gustó lo que yo sentí tengo 8 años entonces ¿a quién empiezo a atacar? a mi propio entorno familiar entonces mire que el papá nunca mide las consecuencias a veces de lo que está viendo de lo que está hablando y de todo lo que lo está rodeando o sea en eso hay que tener mucho cuidado por eso la formación viene desde casa y muy importante aquí es donde uno entiende el sentido y la importancia que tiene la formación en valores en valores porque cuando se tumban los valores cuando yo edifico una sociedad una familia sin valores pues desafortunadamente se van viendo estas consecuencias sí bueno entonces vamos a hablar lo que es un acceso carnal violento ¿qué entendemos por acceso carnal violento? el acceso carnal violento es aquel que se ejecuta en una víctima un victimario le hace una víctima bajo la violencia la misma palabra y esa violencia puede ser física como puede ser psicológica esa violencia puede venir determinada por una persona extraña de la calle que es lo que comúnmente no una persona de la calle me llevó a un sitio y me violó ¿cierto? me quitó la ropa me tapó la boca me rasgó las vestiduras y me violó me penetró o sea hablamos de la penetración vaginal del pene puede ser el pene puede ser el dedo puede ser cualquier instrumento un lapicero que se utilice un banano hablemos de lo que de lo que es la propia experiencia en los delitos sexuales puede ser de cualquier cosa que se introduzca en la vagina de la persona eso es acceso eso lo determina el código penal como un acceso y igualmente así como determina qué es un acceso también nos determina que el acceso es cuando le ponen a la víctima que haga sexo oral ¿cierto? en el caso pues de las mujeres en el caso de las mujeres entonces le meten e introducen el pene en la boca también se entiende por acceso carnal violento ¿no? entonces estamos hablando que existe este tipo de violencia la violencia física que es entendible que son unos rasguños me cogió la fuerza me estrujó me pegó y también está la violencia psicológica que es aquella que dice usted aquí no hace nada empezamos que la violencia puede venir del mismo esposo del mismo compañero de la pareja porque llega borracho le pega y tiene que someterse a tener una relación sexual o la amenaza que no le va a dar más comida que se va para la calle y usted no tiene para dónde irse entonces esa violencia psicológica que ejercemos por si no se deja hacer le mato a su mamá entonces también es psicológica y también se determina como un acceso carnal violento desde el punto de vista de esa violencia física que es la que podemos ver y nos puede determinar un examen clínico de medicina legal y también la violencia psicológica que es la que nos determina precisamente la psicología nos dice hasta qué punto me doblegó a mí la voluntad y me tocó permitir que me hicieran porque la amenaza era muy fuerte que es el uso de la fuerza la autoridad que se ejerce ¿cierto? es que es por decir algo es el rector del colegio o el profesor mío de la universidad y si no pierdo la materia y me dice entonces ahí donde vemos también esa psicología esa violencia psicológica que me aplican a mí para que yo doblegue mi voluntad y permita que usted haga una agresión sexual conmigo pero estamos hablando que esa agresión tiene que ser de acceso los actos sexuales violentos tiene que ser la misma violencia o física o psicológica pero no hay penetración no hay penetración entonces ya son los tocamientos en las áreas genitales bajo esas circunstancias no necesariamente tiene que haber penetración pero si hay unos tocamientos ¿qué entendemos por áreas sexuales? ¿qué entiende la jurisprudencia por áreas sexuales? lo que son los senos lo que es la vagina o el pene lo que es la cola inclusive también se tiene lo que son los besos eróticos es decir los besos con introducción de la lengua y esa parte toda esa parte se entiende como acto sexual porque todo ello va precisamente a despertar la libido sexual y en el caso de los adultos de los mayores de 18 años que son los que están dentro de estas dos figuras el acceso carnal violento o el acto sexual violento que son las víctimas por lo general mayores de 14 y igualmente mayores de edad pues entonces esas víctimas son sometidas bajo esas circunstancias a veces pensamos que pronto no es necesario llegar a tanto ¿cierto? llegar a tanto eso fue eso es una bobada lo que me pasó ningún ningún delito que atente contra mi integridad física integridad que tiene que ver con la vida sexual es normal a veces las esposas tienen que someterse o estudiantes por pasar una materia y no quedar mal ante sus padres por alguna u otra razón desde el punto de vista económico económico que es uno de los aspectos que la gente más se tiene que aguantar porque me mantiene me sostiene y me da lo que yo necesito y me toca me toca soportar inclusive hasta aberraciones no solamente delitos sexuales sino aberraciones sexuales de pronto voy a ser un poco fuerte doctora pero desde el punto de vista moral desafortunadamente vemos una sociedad que ha cosificado la sexualidad y que le ha quitado la dignidad la grandeza y la dimensión positiva que tiene y yo creo que todo esto va mostrando como cuando cuando se quita esa dignidad cuando se pierde esa dignidad entonces la persona no pone límites el victimario simplemente por buscar su satisfacción no tiene ningún límite y por eso es necesario esta formación en valores porque tenemos que ir garantizando que en los espacios no se den nuestros espacios eclesiales sociales pero si damos una formación en valores aseguramos que que estas personitas que van creciendo esta niñez y esta juventud pues tampoco vayan a caer en este tipo de situaciones como no solo como víctimas sino también como victimarios porque es que si le damos rienda suelta a este tipo de instintos entonces ¿a dónde vamos a parar? sí, sí padre eso hace parte pues de la formación lo cierto es que usted toca un tema muy importante y es lo que tiene que ver con la cosificación la cosificación inclusive puede venir inclusive hasta la propia víctima mayores de 14 estamos hablando de los mayores de 14 sí porque es claro recuerden que ya lo hemos dicho el menor de 14 ahorita vamos a hablar del menor pero del mayor de 14 por ejemplo la única oportunidad que yo tengo de tener un iPhone es decirles que sí esté bien ¿sí ven? entonces cuando yo doy el consentimiento mayor de 14 años para que usted me dé algo y usted también me haga ahí no hay delito porque yo estoy dando mi consentimiento y recordemos que al inicio ¿qué se dijo? el legislador ha dicho es que los menores de 14 años no tienen consentimiento para dar pero si yo doy el consentimiento entonces no no estamos hablando de ningún delito no es porque no es que él me daba yo le permitía porque él me pagaba el arriendo me compré el celular la ropa de marca todo lo que yo le pedía él me decía que sí pero que sí hacíamos esto entonces yo le decía entonces ahí no hay delito ¿por qué? porque yo lo estoy permitiendo el consentimiento por eso es muy importante si yo es mayor de 14 y da el consentimiento pues entonces no estamos hablando de esa circunstancia fundamental que es precisamente la vulneración ese bien jurídico tutelado que es la libertad integridad y formación sexual por eso es importante la formación sexual desde pequeños sin embargo aquí les recuerdo a ustedes que nos están viendo una cosa muy importante estamos en el ámbito jurídico para la legislación colombiana nosotros ya hemos tenido dos programas donde hablamos de la legislación eclesial y en la legislación eclesial los delitos sexuales son tan graves que a nivel eclesial no establecemos ni la diferencia ni cambia digamos el consentimiento de la persona a nivel eclesial de 18 años hacia abajo los delitos sexuales tienen la misma gravedad y tienen la misma consecuencia cuando los victimarios son hacen parte del clero por ejemplo si se diera un sacerdote si se diera una religiosa un religioso no es que tiene 17 el padre de James se expuso y decía algo muy interesante que era cómico decía puede faltarle un día para los 18 dio el consentimiento puede ser que en esta parte civil diga no es que ya estaba a puertas de sus 18 años dio el consentimiento y era plenamente libre a nivel civil no hay ninguna dificultad pero a nivel eclesial tiene toda la gravedad claro padre sí porque pues he conocido casos donde los indiciados hacen parte del clero y la iglesia aparta de una vez y es diferente con respecto a la jurisdicción nuestra cierto que serían inclusive son sometidos a dos procesos uno que es el eclesial y el otro que es el nuestro y me parece muy valioso eso que dice doctora porque hay una cultura donde se dice es que la iglesia lo calla la iglesia no hace nada la iglesia tapa no y me gusta que muy espontáneamente usted haga esta referencia porque se muestra como en la experiencia desde el ámbito de la fiscalía al menos se conoce que la iglesia puede que diga un momentico esto no quiere decir que no es nada aquí vamos a proceder y vamos a proceder no se debe si en ese sentido por eso yo hago referencia siempre a los mayores de 14 que se entiende pues con respecto al consentimiento cierto para nosotros también desde el punto de vista penal puede tener 13 años 11 meses cierto pero después de que tenga menos de 14 nosotros igualmente judicializamos común y corriente que se puede dar de pronto más adelante que un juez lo absuelva por un error de tipo cierto pero la fiscalía general de la nación hace el procedimiento judicializa ya la discusión se presenta con respecto a ese mínimo de edad que estaba para cumplir los 14 se presenta en un juicio oral y público pero nosotros no tomamos decisión respecto a que porque le faltaba un día archivemos el caso o precluyamos el caso no tenemos que llevarlo a juicio proteger siempre proteger siempre a los niños niñas y adolescentes después de hablar de lo que es el acceso carnal y el acto sexual que hablamos de la violencia tanto física como la violencia moral ahora vamos a hablar de los menores de 14 años los menores de 14 años los menores de 14 años se puede dar el acceso carnal abusivo con menor de 14 años y el acto sexual abusivo con menor de 14 años entonces ojo vamos funcionando con dos términos acceso y acto y acto porque se llama abusivo porque son menores de 14 años porque así prestan el consentimiento nada que hacer nada que hacer entonces así digan que sí nada que hacer se judicializa frente al acceso carnal igual son las mismas circunstancias es decir la penetración del pene en la vagina o el sexo oral en la menor cuando es en la niña también cuando es la introducción del dedo o de cualquier otro elemento como lo indica el artículo del acceso carnal para efectos de determinar que se da el acceso carnal ¿cierto? basta con que se dé el acceso que haya una penetración bajo esas circunstancias después de que la menor tenga menos de 14 años no hay nada que hacer con respecto igualmente a lo que es el acto sexual abusivo el acto sexual abusivo con menor de 14 años si encontramos que hay tres verbos rectores verbos rectores son tres comportamientos que se dan y usted lo dijo al comienzo padre que nos dijo la gente cree que porque no hubo penetración no hay delito no hay delito no yo solamente le toqué por encima la ropa eso que no le hice ningún daño ¿cierto? el agresor puede contestarnos eso en algún momento resulta que el legislador castiga tres tipos de comportamiento en los actos sexuales uno es el que toque el que toque sus áreas genitales ya hablamos de cuáles son llámese pues los senos la cola la vagina el pene ¿cierto? el que toque el otro es el que induzca a prácticas sexuales es decir no tiene que tocarme usted no tiene que tocarme pero me dice está en un tipo de conversación a una niña menor o un niño menor de 14 años a ti no te parece rico que hagamos esto a ti no te gustaría ¿cierto? o el que induce a través mire mire esta película o mire esta foto y usted no necesariamente tiene que tocar pero le está mostrando un video le está mostrando fotografías le está enviando fotos de sus áreas genitales le está induciendo a través de una conversación a que tenga una práctica sexual sin necesidad de tocar y el tercer verbo rector es el que haga prácticas sexuales en presencia de un menor es decir el que se masturba en presencia de un menor el que de pronto hace tiene un tipo de relación con una persona adulta en presencia de un menor también está incurriendo en ese tipo de delitos entonces a veces se cree que porque actos sexuales abusivos con menor de 14 solamente es el que toque no solamente es el que toca es el que induce a través de una conversación y el que realiza una práctica sexual en presencia de un menor de 14 años bajo esos tres verbos rectores se da el delito del acto sexual abusivo con menor de 14 años que es un aspecto muy importante tener en cuenta porque a veces pensamos que basta tocar ahora los tocamientos no necesariamente tienen que ser piel con piel cierto ni tiene que ser con mis manos yo puedo tocar con los pies bajarle la ropa interior a una niña y empezar a tocar con los pies sus áreas genitales también puede suceder que los tocamientos sean por encima de la ropa porque el manipular el tocar precisamente es un acto de los que están descritos en el código penal entonces no necesariamente tiene que ser por debajo de la ropa o desnuda no necesariamente el victimario tiene que quitarse la ropa el mero hecho que ejecute una de esas tres conductas estamos inmersos en ese artículo 209 que es el del código penal por eso muy importante muchachos esa educación en valores y el que nos comprometamos en esta tarea yo creo que ustedes van sintiendo también el tema se vuelve un poco pesado es denso pero si nosotros promovemos los valores como iglesia los valores del evangelio si todos nos comprometemos pues precisamente estas situaciones no tienen por qué presentarse entre nosotros yo creo que aquí al escuchar todo esto es donde debemos decir la importancia de la prevención de tomar conciencia de proteger de prevenir este tipo de situaciones porque definitivamente hacen un daño terrible y el conocer estas cosas como tan concretas que van siendo como les decía pesadas pero nos ayudan también a ayudar para que las víctimas de estas situaciones no se queden ahí no sigan siendo sometidas a este tipo de actos que atentan contra su dignidad como personas si y encontramos los otros que ya como lo habíamos explicado que son los que la persona puesta en incapaz de resistir y la persona incapaz de resistir que fue los que ya igualmente tuvimos conversación acerca de cuando se entiende que una persona es puesta en incapaz de resistir que es cuando yo la coloco en esas circunstancias o cuando yo como agresor me aprovecho de su estado de sueño o cuando yo como agresor me aprovecho de su borrachera de un estado de inconsciencia que puede ser el sueño o los tragos o cuando yo le echo alguna cosita a usted en la bebida para efectos de llevarla a un adormecimiento y aprovecharme de esa circunstancia y es que perdón doctora eso es muy importante y yo creo que los papás deben tener conciencia sobre todo muchas veces en los adolescentes porque es que a ver los dejamos ir a una fiesta venga con quienes a donde porque es que yo sé un papá puede decir es que yo sé quien es mi hijo si pero si yo no conozco mi hijo mi hija a donde se va y con quienes se van esos son los que yo no conozco yo no conozco el mundo que rodea esas situaciones entonces no no es que yo confío plenamente en el hijo está muy bien pero también hay que conocer el mundo en el que se mueve mi hijo mi hija ¿por qué? porque miremos acá como se van dando todas estas situaciones donde someten a las víctimas por medio de algún elemento externo o simplemente si mi hijo mi hija tiene una discapacidad intelectual física como también se pueden aprovechar de esas situaciones para decir venga entonces mucho cuidado porque es muy importante que los papás se tomen muy en serio la tarea de cuidar a los hijos que ya se escuchaba yo una una profesional en este tema de abusos sexuales y decía que muchas veces los victimarios se aprovechan de que las víctimas son de hogares donde no les ponen atención donde tienen problemas económicos entonces entran como a subvencionar como a dar premios bueno tantas situaciones que sean entonces decía esta profesional una de las primeras cosas para la lucha contra el abuso sexual precisamente es el cuidado de los padres a sus hijos si son pequeños porque son pequeños que están más grandecitos porque están grandecitos y si son adolescentes también porque pueden ser adolescentes pero pero si no conocemos el mundo en el que se mueven entonces no y también se da padre que usted toca un tema muy interesante y es el de el que esos adolescentes se convierten también en victimarios porque todo lo toman como ricocha o sea una broma vamos a hacerle una broma a tal persona o mire este video que descargué y lo llevan al colegio y ponen a otros menores a ver en qué termina ese adolescente judicializado qué importante eso judicializado porque es que esto no es broma o sea yo no puedo ir descargando videos pornográficos porque tengo 15 años y lo llevo al colegio y se lo muestro a mis amigos porque qué está llevando está está en uno de los verbos rectores del artículo 209 que está induciendo una práctica sexual y está además descargando pornografía en su celular hay un doble delito hay un doble delito y cuántos años tiene el niño el niño tiene 15 16 años en qué se convierte en victimario se judicializa con la ley de infancia y adolescencia entonces miren muchachos muy importante esta parte que hagamos tomar conciencia a nuestros padres vamos terminando ya este ciclo y yo creo que lo que decía nos va a tocar un segundo encuentro pero me gusta esto y me gusta esta ayuda de la fiscalía la presencia de la doctora Gina Piedad porque es que nos está hablando alguien que conoce que conoce la ley que conoce y ha tocado digamos así el dolor de las víctimas en todas estas situaciones y entonces es alguien que nos está ayudando para que conociendo aprendamos a evitar que las cosas se presenten la falta de conocimiento la falta de saber la falta de conciencia han hecho mucho daño en muchos temas sociales y eclesiales y quisiera decir algo con respecto a lo que usted va a decir no solamente es el dolor de las víctimas también entramos a conocer el dolor del victimario y sus familias esta clase de delitos destruye familias completamente esta clase de delitos el papá en el caso que estábamos hablando de los adolescentes inclusive podemos hablar de mayores de edad 18, 19, 20 años que lo ven como una broma como un aspecto que de recocha pues vamos a hacer esto o llevemos a unas niñas allá y entre todos ya tomándonos los tragos la obligamos o miramos a ver qué le hacemos y no ven la trascendencia tan grande que tiene un comportamiento determinado cuando se da la judicialización ¿qué trae esto? ¿una tragedia familiar? los papás no se han dado ni cuenta de los alcances de su hijo los mismos compañeros despiertan en ese momento pero no hicimos nada o sea nosotros solamente llevamos una película o sea no tienen la trascendencia de ese comportamiento porque no son responsables se sienten que no son responsables de eso si no hicimos nada no lo alcanzamos no lo alcanzamos ni a tocar entonces usted ha tocado ese tema muy importante y es que la conciencia también de los muchachos de esos niños niñas y adolescentes sobre todo de esos adolescentes que hoy en día se creen grandísimos cuando entran en esa etapa de adolescencia y los peores enemigos son sus padres y sus consejos y no quieren que nadie les diga qué hacer ni cómo hacer que tiene una noviecita de 18 años tiene una noviecita y resulta que la noviecita tiene 13 añitos y una vez entonces quiere sexo y el muchacho de 18 termina en dónde en la cárcel porque ya tiene 18 años ya es responsable penalmente esta clase de delitos no tiene beneficios para clausurar esta parte padre no tiene beneficios no se puede hacer preacuerdos no se pueden hacer negociaciones no tiene ningún tipo de rebajas de pena las penas son altísimas no prescriben rápido son prescriben en el tiempo o sea usted puede hoy sentirse que no pasó nada y que la coroné ¿cierto? y resulta que a los 5, 6, 10 años le aparece el casito y lo pueden judicializar y condenar por ese comportamiento que tuvo 10 años atrás porque esto no prescribe para que sean menores de edad se requiere que tengan 18 años y 20 años después la prescripción entonces son son delitos que se pueden dar en el tiempo en cualquier momento no es que ya pasaron ya ya pasaron yo ya no volví a ver a tal pelada y eso no con el tiempo puede surgir puede surgir y terminar una persona en la cárcel entonces no es fácil es un sentido de responsabilidad muy grande más que esto lo mueve lo mueve todo lo que tiene que ver los principios los valores que vienen desde la familia el no mentir las consecuencias de una mentira ¿sí? del engaño todos estos aspectos que son fundamentales dentro de una familia dentro de un hogar no hay que hacerle daño a las personas con inventarme algo de donde vengo para donde voy hay cosas que surgen y decir siempre la verdad hablarle de las consecuencias que tienen esta clase de delitos en una vida en una persona en una familia porque uno ve destrucciones familiares si porque las consecuencias son grandes no solo en la víctima porque la víctima ya después lo vamos a ver porque todo este énfasis porque la gravedad desde el impacto de las consecuencias son grandes pero también el victimario es una persona el victimario es una persona y también tiene una familia y a veces el victimario hace parte de la familia de la víctima entonces eso eso tiene un complejo social muy grande que esto podría usted que está trabajando en este tema con personas que igualmente necesitan conocer todos estos aspectos sería importante trabajarlo desde la psicología forense por ejemplo con expertos en delitos sexuales de parte de la psicología forense todo ese tipo de comportamientos cómo podemos entrar a vislumbrar cuando un niño niña adolescente está siendo víctima sin que me lo diga que eso no lo analizan los psicólogos ¿por qué se dice que este niño está siendo víctima de abuso sexual si no ha dicho nada? entonces analicemos el comportamiento ¿hay todas unas señales? unas señales que todos podemos ser testigos de esas señales desde lo que usted dice desde la iglesia desde el colegio desde la casa algo está pasando en ese tipo la fiscalía también cuenta con personal capacitado que trabaja en esta parte de la psicología forense que nos analiza toda esta clase de comportamientos del antes es el ahora y el después del abuso y igualmente está a su servicio padre para el servicio de la comunidad que usted dirige bueno doctora llena piedad Dios le pague por su presencia por su compañía a la fiscalía general al programa futuro Colombia de verdad que nos están haciendo un bien muy grande y les agradezco a todos ustedes por su presencia por estar aquí que el señor les bendiga y ya saben también entre nosotros el diálogo es muy importante estoy presto pues a su servicio y a sus inquietudes Dios les bendiga y les acompaño muchas gracias por su presencia gracias por su presencia